Aprenda en casa Continuamos con la tercera parte del antiguo régimen en Europa y vamos a centrarnos en las relaciones internacionales. Y es que se va a crear un nuevo orden político. Inglaterra reforzará su poderío marítimo y colonial e impondrá un equilibrio continental. De ahí su rivalidad con Francia. En el caso de España perderá sus posesiones europeas y también tenemos que destacar una rivalidad entre Austria y Prusia. Con respecto a Rusia empezará a incorporarse la política europea sobre todo en tiempos de Catarina II a la Grande y el imperio otomano perderá importancia frente a las potencias europeas. Los conflictos europeos se extenderán a las colonias. Comenzamos el siglo con la guerra de sucesión española y la llegada de los Borbones tras el problema sucesorio surgido con la muerte de Carlos II sin descendencia y la entronización del futuro Felipe V. Esta situación provocó una coalición formada por Gran Bretaña, Países Bajos y Portugal que apoyarían al archiduque Carlos declarando la guerra a Francia y a España. El fin de este conflicto vino con la firma del Tratado de Utrecht con grandes beneficios para Gran Bretaña tanto territoriales, en detrimento de la monarquía española, caso de Gibraltar y Menorca como ventajas comerciales como el asento de negros y el navío de permiso. A las anteriores pérdidas territoriales de Gibraltar y Menorca tenemos que sumarle que a Austria se le va a ceder los Países Bajos, Nápoles, Cerdeña y Milán y la Casa de Saboya se anexionará Sicilia quedando ratificado las pérdidas territoriales españolas con el Tratado de Rastat. Las relaciones entre Francia y España para frenar a Inglaterra se hacen patentes en los llamados pactos de familia. El primer pacto de familia en 1733 entre Felipe V y Luis XV coincidió con la guerra de sucesión de Polonia. España se aliaría a Francia para atacar a Austria y recuperar Nápoles y Sicilia. El segundo pacto de familia que coincide con la guerra de sucesión austríaca fue firmado en la ciudad de Fonteneblo pero Fernando Sector rompió tal pacto al descubrir que Francia había negociado sus espaldas con Austria. Por lo tanto España comienza a apoyar a Inglaterra y de esta forma recuperaría Milán y también el Ducado de Palma. El tercer pacto de familia supondrá de nuevo una alianza hispano-francesa en América frente a los intereses coloniales ingleses. Coincidirá con el desarrollo de la guerra de los siete años con la pérdida de la Florida por parte de la monarquía española. Habrá que esperar a la guerra de independencia de los Estados Unidos para que Florida y Menorca sean de nuevo recuperadas. El segundo conflicto importante a destacar es la llamada guerra de sucesión de Polonia. A la misma vez una guerra civil e internacional. Los Borbones querían eliminar el poder de los Haburgo en Europa Occidental y de esta forma se establecerían dos importantes bandos. Vamos a ver qué apoyos van a tener los dos pretendientes al trono polaco. Por parte de Augusto III tendrá el apoyo del Imperio Ruso, el Sacro Imperio, Austria y Sajonia. En el caso de Stanislao I, los apoyos de Francia, Baviera, Saboya, Cerdeña y la monarquía española. Francia reforzaría su presencia en la frontera del Rhin y la zona de Alsacia declarando la guerra al Sacro Imperio. Pero en 1735 Francia y Austria llegan a un acuerdo aceptando esta primera la pragmática sanción austríaca en el que aceptaría a María Teresa de Austria como heredera del Sacro Imperio tras la muerte de Carlos VI de Habsburgo. Para el caso de España, Carlos VII, al que conoceremos como el futuro Carlos III, será reconocido como rey de Nápoles. Tendremos que esperar a 1772 en el que se produzca la primera partición de Polonia entre Rusia, Prusia y Austria. De nuevo destacamos un conflicto sucesorio esta vez en Austria y es que María Teresa I de Austria sería reconocida como soberana del Sacro Imperio después de la muerte de Carlos VI. El conflicto comienza cuando Federico II de Prusia anula la pragmática sanción e invade Silesia. Nuevos competidores aparecen por la corona imperial, como es el caso de Carlos Alberto de Baviera, que arrebató a María Teresa la corona. En Italia se enfrentará Francia y España por un lado y los austríacos y la ayuda de Inglaterra de Jorge II por otro. De este modo, Austria y Hungría sí reconocía a María Teresa, pero Baviera, Sajonia y España reclamaban los territorios de los Habsburgo. Con el Tratado de Aquisgrán, María Teresa I recuperaría su territorio salvo Silesia. Esto supondrá un nuevo enfrentamiento en la Guerra de los Siete Años. Desarrollada entre 1756 y 1763, se abrirán dos escenarios, el europeo debido a la decisión de Austria de recuperar Silesia y a nivel colonial, por la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña en los territorios americanos y en Asia. En Europa, el enfrentamiento entre Prusia y Austria es más que notable por recuperar María Teresa I Silesia. De este modo, se formará una alianza entre el Sacro Imperio, Austria-Francia y Rusia, que comienza a emerger como potencia, todas ellas unidas en contra de Prusia. Las campañas militares se concentraron sobre todo en Alemania, pero la subida al trono de Pedro III de Rusia favoreció a Prusia, firmando ambos territorios la paz por separado e incluso Rusia ofrecería tropas a Prusia. En el caso de Alemania, recuperaría el territorio de Pomerania, pero no Silesia. En el caso del Imperio Ruso, se enfrentaría al otomano y comienza a tener posición dominante en Polonia e influencia sobre Alemania. También se empezaría a extender sobre Siberia. A nivel colonial, más que patente, es la supremacía británica, con la toma de Quebec sobre el territorio canadiense que pertenecía a Francia. Esto implicó la unión de Francia e España en el tercer pacto de familia. Pero fueron derrotados por los británicos, tomándose estos la Florida, Manila y La Habana, aunque España recuperaría el sacramento por parte de Portugal. Con el Tratado de Hubesburg, Prusia queda más que reconocida como gran potencia, conservando Silesia. Con el Tratado de París, en 1763, se privó Francia de parte de su imperio en Canadá y la India, a favor de los ingleses. España perdería también privilegios comerciales en la Florida, pero obtuvo parte del territorio cedido por los franceses de la Luisiana. Vamos a destacar también en este vídeo el conflicto ocurrido entre los territorios coloniales de América del Norte, las llamadas trece colonias inglesas, en el desarrollo de la guerra de independencia de los futuros Estados Unidos. La ruptura de esta unión se produjo debido a la aprobación de tres importantes gravámenes que incurrían en las colonias, como era el gasto del ejército inglés, un impuesto al papel timbrado para el uso de los contratos y la subida también de los impuestos al T. Como consecuencia inmediata fue la celebración del primer congreso de Filadelfia, en el que importantes personajes como George Washington o John Adams pidieron la abolición de estos impuestos. En dicho congreso se establecería el 4 de julio de 1776 un acta de proclamación de independencia de las trece colonias, establecidas por Thomas Jefferson. Por lo tanto supuso el enfrentamiento de milicias coloniales contra el ejército inglés. En la batalla de Saratoga se produjo una importante victoria de las milicias coloniales sobre el ejército inglés y en Georgetown, apoyo de Francia y España. Tenemos que tener en cuenta que Francia había perdido territorios coloniales en la guerra a los siete años. De esta forma se sellaría la independencia de las trece colonias americanas. En 1783, con la paz de Versalles, finalizaría dicho conflicto, España recuperaría la Florida y en 1787 se redactaría la primera constitución de los Estados Unidos, quedando el territorio como una república federal y democrática. Para finalizar este vídeo nos vamos a centrar en los últimos años del reinado de Luis XVI de Francia. El país estaba sumido en una importante bancarrota debido a la participación de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Las fuertes cargas tributarias recaían, sobre todo en el campesinado, malas cosechas con un aumento de los precios del pan y también la influencia de la ilustración con un descontento por parte de los sectores intelectuales. El monarca convocó a los estados generales para solicitar un aumento de impuestos, los cuales la nobleza también tendría que pagar. El tercer estado pidió petición de voto por individuo, no por estamento. Al ser rechazados, se retiró y formó la Asamblea Nacional. El rey intentó disolverla, pero el 14 de julio de 1789 los sectores populares de la ciudad de París tomaron la bastilla. De esta forma se iniciaría, por lo tanto, la Revolución Francesa, que desarrollaremos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.